En 2011, un comando compuesto por 13 de los mejores monitores fueron destinados a trabajar en una oficina. No tardaron en fugarse. Hoy, buscados todavía, sobreviven como monitores de fortuna. Si está usted aburrido y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo Juja El Equipo Juja Cuando me dices adiós, no siempre son hasta luego. Cuando empieces lo mejor, parece que tienes miedo, pero me aseguras que... Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. Cuando duele la distancia y nos invaden las dudas. Cuando me dices que no, que no debo tener ninguna. Porque me aseguras que... Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. A tu lado amanecer. A tu lado amanecer. Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. Nos vemos en el camino que queda por recorrer. Quiero que vengas conmigo y a tu lado amanecer. Nos vemos en el camino. 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 Nunca pensé que llegaría. Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día. Lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino. El que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados. En fotos de carnet. En lágrimas de ayer. En todos los momentos que a tu lado esperé. Que cuando me vaya. No caiga una lágrima por mí. Que solo queda la amistad. Tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya. Y coja ese tren una vez más. Y ya no entré por mi ventana. Ese dulce olor a sal. Que cuando me vaya. Y aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!